Madrecitas, mis novias, mi papá yo vuelvo pa' aquí Dejadote dos coronas, dos coronas pa' aquí Cada llodía de las madres, me crece para mí Cada llodía de las madres, crece más mi amor por ti Madrecitas, mis luchas, mi papá yo vuelvo pa' aquí Dejadote dos coronas, dos coronas pa' aquí Madrecitas, mis luchas, mi papá yo vuelvo pa' aquí Madrecitas, mis luchas, mi papá yo vuelvo pa' aquí Madrecitas, mis luchas, mi papá yo vuelvo pa' aquí Madrecitas, mis luchas, mi papá yo vuelvo pa' aquí Madrecitas, mis luchas, mi papá yo vuelvo pa' aquí ¡Adiós! 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 ¡Buenas 2-7! Música 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 Para llegar donde tú estás Y si eres tan contigo Para querer darme vacía Quiero que la distancia Y si hay que vivir Que estemos separados Y si eres tan contigo Para llegar donde tú Quisiera tener algo Para llegar conmigo Quisiera tener algo Y llegar en mí Quisiera tener algo Y llegando a tu estar Quisiera tener alas Para llegar a tu estar Quisiera estar contigo Para quererte más Quiero que la distancia No sea el motivo Que estemos dejados A un año abandonado Quisiera tener alas Para llegar contigo Quisiera tener alas Si llegamos a tu estar Quisiera tener alas Para llegar contigo Quisiera tener alas Quisiera tener alas Quisiera tener alas